Noticentro 1 CMI Buenas noches, bienvenidos a las noticias. Los siguientes son los tres hechos más importantes de hoy en Colombia. Un vehículo cargado con explosivos detonó en un puesto de control del ejército en el sector conocido como Naranjitos, en la vía que de Tame conduce al departamento de Casanare. La explosión provocó la muerte a dos personas que iban en el carro, también heridas a cuatro soldados que estaban en el sitio. La vía de acceso al lugar fue cerrada de inmediato por las autoridades, mientras que los soldados heridos fueron trasladados hasta la base militar para recibir atención médica. De momento no hay claridad sobre los responsables del atentado, que se presentó en una zona donde tienen presencia las disidencias de las FARC y la guerrilla del ELN. En fin, ampliación de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Avanzan los trabajos en la bocatoma de una mina de carbón en Amagantioquia, donde seis trabajadores permanecen atrapados hace 32 horas tras la inundación del socavón. El dueño de la empresa le aseguró a este noticiero que el predio opera de manera legal y avanza en la explotación hace un año. Personal de la empresa y socorristas de salvamento minero usan a esta hora dos electrobombas para extraer el agua, pero el tiempo es determinante en esta emergencia. Ampliación de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. El operador de Energía XM ratifica su advertencia sobre los riesgos en la transmisión de energía en varias regiones del país. La costa caribe ya presenta cortes desde hace varios meses y la situación podría agravarse de no tomarse las medidas necesarias. Llama a resolver los cuellos de botella sobre la entrada de proyectos de redes de energía que tardan de uno a cuatro años. Ampliación de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Las siguientes son las noticias más importantes del mundo hoy. Este domingo, elecciones generales en España. El partido de gobierno le recorta ventaja al opositor PP. Juez defile 20 de mayo como fecha para inicio del juicio a Donald Trump por los documentos secretos hallados en su casa de Florida. Senado de Estados Unidos condiciona la ayuda a Colombia a un informe detallado sobre su estrategia antinarcóticos. La NASA advierte que la ola de calor que azota al planeta podría ser permanente. Crean nariz electrónica para ayudar a detectar incendios forestales y otros desastres. Con Margarita Ortega y Luisa Tobo. Se cerraron las campañas para las elecciones generales anticipadas en España. En las que la derecha, representada por el Partido Popular, encabeza las encuestas y podría quedarse en el poder si el PSOE del mandatario Pedro Sánchez no logra imponerse en las urnas este domingo. Sin embargo, los sondeos señalan que se redujo la ventaja de la oposición. Aunque los sectores de izquierda españoles siguen confiando en la remontada y las derechas encabezan con claridad la mayor parte de las encuestas, nadie da nada por seguro en unas elecciones generales atípicas celebradas en pleno verano, con medio país en vacaciones y con centenares de miles de votos por correo y la incógnita de la participación este domingo. En el poder desde hace cinco años, el presidente del gobierno español, el socialista Pedro Sánchez, intentó dar un último empujón al cierre de su campaña para desmentir a los sondeos que auguran una victoria de la derecha en las elecciones legislativas en las que el PSOE se juega su continuidad en la Moncloa. Pese a la confianza de Sánchez en la remontada, las encuestas siguen mostrando al Partido Popular de Alberto Núñez Feijó como el favorito en las legislativas anticipadas. Sin embargo, las cifras no dan al PP la mayoría absoluta necesaria para formar un ejecutivo, por lo que podría haberse obligado a aliarse con el partido ultranacionalista Vox, liderado por Santiago Abascal. Un fuerte precedente en un país donde la extrema derecha no ha estado en el gobierno desde el fin de la dictadura de Francisco Franco en 1975. Además, no se descarta la posibilidad de un bloqueo en el caso de que no se alcance una mayoría viable ni en la derecha ni en la izquierda, lo que abocaría al país a unas nuevas elecciones, un escenario de inestabilidad que España ya vivió en 2015 y 2019, cuando hubo que repetir los comicios. Más de 37 millones de españoles están convocados a las urnas el 23 de julio para definir el futuro gobierno del país. Entre 15 candidatos, el actual presidente del gobierno, Pedro Sánchez, se mostró confiado en el triunfo y el conservador Alberto Núñez Feijó hizo alusión a las coaliciones que el partido de gobierno ha tenido que hacer para mantenerse en el poder. España vive una nueva jornada electoral en la que más de 37 millones de personas están convocadas a definir un nuevo presidente y jefe de gobierno entre 15 candidatos, de los cuales solo dos estuvieron presentes en las elecciones del 2019. El líder del Partido Socialista de España, el actual presidente del gobierno, Pedro Sánchez, instó a los españoles a votar por el progreso, no por la regresión. Su campaña se ha centrado en llamar a la ciudadanía a no caer en la extrema derecha. Va a ganar el progreso y va a perder el retroceso. Luego de una crisis interna en el Partido Popular, Alberto Núñez Feijó tomó la bandera de dirección del partido bajo el discurso de derogar el sanchismo. Su campaña se ha concentrado en prometer la eliminación de algunas políticas impuestas por el gobierno del actual presidente, como la ley trans, la reforma laboral o la creación del Ministerio de Igualdad. Santiago Abascal repite como líder de Vox en las elecciones generales sus quintos comicios desde 2015 si se cuenta la repetición electoral de 2019. El triunfo en mayo le dio un nuevo impulso para buscar que su partido no solo tenga poder en las regiones, sino también poder central, sumando mejores posibilidades de gobernanza. Y no a la democracia secuestrada por los partidos. Tras un tenso acuerdo entre Podemos y Sumar, finalmente la coalición de izquierda es liderada por Yolanda Díaz, quien fue ministra de Trabajo durante el gobierno Sánchez y fue la responsable de sacar adelante la reforma laboral con la que hubo acuerdos en amplios sectores. La justicia de Estados Unidos fija la fecha de juicio por mal manejo de documentos gubernamentales clasificados de Donald Trump para mayo de 2024. Tras semanas de intentos fallidos por parte de la defensa del republicano por dar largas al asunto, la jueza Aileen Cannon aseguró que el juicio por los documentos clasificados que el fiscal especial Jack Smith presentó contra el expresidente Donald Trump comenzará el 20 de mayo de 2024. Si ese cronograma se mantiene, entonces el juicio caería de lleno en la carrera de 2024 por la Casa Blanca en medio de múltiples primarias presidenciales del partido republicano. Sería una reprimenda para Trump y su equipo legal, que querían posponer el juicio hasta después de las elecciones generales de noviembre de 2024. Sin embargo, la orden de Cannon también significa que el caso se desarrollará a una velocidad mucho más lenta que la que el equipo de Smith estaba proponiendo. Los fiscales en el caso acusaron a Trump de 31 cargos de retención deliberada de información de defensa nacional, uno de conspiración para obstruir a la justicia, uno de retención de un documento o registro, uno de ocultar corruptamente un documento o registro, un cargo de ocultar un documento en una investigación federal, conspiración para ocultar y hacer declaraciones falsas. El Senado de Estados Unidos aprobó 487 millones de dólares para entregar a Colombia durante el año fiscal 2024, un monto que supera lo que el gobierno de Joe Biden había pedido a comienzos de este año. Sin embargo, condicionó la millonaria ayuda a un informe sobre la estrategia antinarcóticos del presidente Petro. Se reveló que el Comité de Apropiaciones del Senado de Estados Unidos dio luz verde a 487 millones de dólares para Colombia durante el año fiscal 2024, que inicia a partir del mes de octubre de este año. La partida es casi idéntica a la que ya había autorizado el Congreso para 2023 y unos 20 millones de dólares superior a lo que había solicitado el presidente Joe Biden a comienzos de este año. Aunque la entrega de gran parte de los recursos dependerá de una certificación del secretario de Estado en la que confirme que el país está comprometido en la lucha contra las drogas y el narcotráfico. Sin embargo, la decisión del Senado, controlado por el Partido Demócrata, podría provocar un choque de trenes con la Cámara de Representantes donde está a punto de aprobarse el presupuesto para las operaciones en el exterior, el cual no incluye fondos para Colombia debido a las fuertes reservas que genera el gobierno de Gustavo Petro en algunos sectores republicanos. El senador estadounidense Marco Rubio lanzó duras críticas contra el gobierno de Gustavo Petro y pidió congelar la ayuda a Colombia hasta que se reactive la fumigación aérea de cultivos ilícitos. A través de una columna de opinión publicada en el medio estadounidense El Americano, el senador republicano Marco Rubio expresó su preocupación sobre la postura más laxa del gobierno de Gustavo Petro frente a la lucha contra las drogas, lo que considera una amenaza tanto para Colombia como para Estados Unidos. Colombia ha pasado de ser el aliado más fuerte de Estados Unidos en nuestra región a un facilitador izquierdista de los carteles de la droga y de terroristas. Claramente esto es un giro para lo peor. Para Rubio, los congresistas del país no pueden hacerse los de la vista gorda mientras la violencia y el crimen aumentan para apaciguar a un aspirante dictador socialista. El legislador señaló que su país ha invertido más de 10.000 millones de dólares entre 2000 y 2020 en combatir el narcotráfico y el terrorismo, así como en reducir los cultivos ilícitos, por lo que sugiere que la ayuda externa a Colombia debería estar condicionada a que el gobierno de Petro retome la eliminación de los cultivos de coca, incluyendo la aspersión aérea. Rusia aprobó un proyecto de ley que impone un impuesto único a las ganancias extraordinarias obtenidas por las grandes empresas con el objetivo de aumentar su presupuesto bélico en medio de la guerra en Ucrania. La decisión adoptada por la Duma o Cámara Baja establece que el tributo extraordinario se aplicará a las ganancias inesperadas obtenidas por aquellas compañías cuyo volumen de negocio promedio para 2021 y 2022 superó los 1.000 millones de rublos. La tasa impositiva, que será del 10%, busca recaudar unos 300.000 millones de rublos adicionales en 2024. Un enorme tornado llegó a Milán, Italia, causando destrozos. En las últimas horas se han hecho virales una serie de imágenes que dejan ver el momento exacto en el que el fenómeno natural tocó tierra. Se ve la enorme columna de aire que avanza a gran velocidad, causando angustia a las personas que presenciaron el suceso. Las autoridades hacen presencia en los puntos más críticos del tornado para identificar cuántas personas resultaron heridas. La NASA advirtió que la ola de calor en el hemisferio norte podría sostenerse en el tiempo. La agencia espacial anunció que durante las últimas cuatro décadas ha habido un aumento de las temperaturas. Este pasado junio fue el mes más cálido del que hay registros y anticipan que julio será probablemente el más caluroso. La NASA dijo que a menos de que se dé un cambio rápido y profundo y se reduzcan los envíos de gases de efecto invernadero a la atmósfera, estos escenarios podrían volverse una constante en el mundo. Desarrollan en Alemania sensores que trabajan como narices electrónicas y que pueden olfatear incendios forestales y alertar a los bomberos usando inteligencia artificial. En la región alemana de Brandenburgo, donde los incendios son más frecuentes que en el resto del país, las autoridades ponen a prueba sensores impulsados por energía solar para detectar las llamas apenas minutos después de que empiecen a prender. Estos dispositivos fueron creados por una empresa emergente de Berlín, Daraya Networks, y están equipados con sensores de gas ultrasensibles que se pegan a los árboles, funcionan como una nariz electrónica y controlan también la temperatura, la humedad y la presión atmosférica. Con la ayuda de la inteligencia artificial, el sensor detecta la diferencia entre un incendio incipiente o, por ejemplo, la humareda que deja un camión diésel al pasar. Además diferencia la madera que se está quemando. En 10 o 15 minutos detecta un fuego antes de que se convierta en un incendio. Los datos se envían a un sistema de vigilancia en Internet y se alerta a los equipos de bomberos. En uno de los bosques con más incendios en la nación ya operan 400 sensores de detección temprana. Buenas noches. El miércoles pasado convine con la senadora María Fernanda Cabal en realizar una encuesta sobre las conversaciones del gobierno con el ELN. La comunicación con ella ha sido imposible porque se encuentra volando en este momento de la ciudad de Cali a la ciudad de Pasto y el contacto ha sido muy complicado. Pero en la entrevista del miércoles con ella, la senadora Cabal, ella afirmó lo siguiente. ¿Cómo pretende usted, doctora Fernanda, que el país crea en una gestión de buena voluntad? Crea en una acción en favor de la paz si su esposa misma, la del dirigente, no cree en él. Hagamos una encuesta a ver cuántos colombianos hoy creen en esos diálogos, incluidos los del ELN donde está mi esposo. Hagamos una encuesta para ver si creen en los ceses bilaterales. El pueblo colombiano ha sido demasiado generoso. Para cumplir la promesa que hice, contratamos a la encuestadora Centro Nacional de Consultoría y aquí están los resultados. Primera pregunta, ¿usted es partidario de las conversaciones de paz con el ELN? Sí es partidario, 44%. No es partidario, 48%. Segunda pregunta, ¿usted tiene confianza en que las conversaciones con el ELN tengan un resultado positivo? Sí, 39%. No, 51%. Es decir, un sector mayoritario de la opinión pública, según la encuesta, no confía en el buen éxito de las conversaciones de paz. Le reconocemos a la doctora María Fernanda, que evidentemente una mayoría del país, como ella lo afirma, no cree en las conversaciones con el ELN. Ahora bien, esta noche, nuestro entrevistado es el doctor Andrés Calle, quien ha sido elegido presidente de la Cámara de Representantes. Con su elección ha ocurrido una cosa curiosa. El señor representante es liberal, que sigue las orientaciones del presidente Gaviria como jefe único del partido. Pero es petrista. Entonces uno dice, ¿cómo puede ser uno petrista y gavirista? Él es nuestro invitado. ¿Cuál es el respeto? Yamit, un gran placer estar en tu programa. Soy un fiel seguidor de este programa y envío desde aquí un saludo especial para todos los televidentes. Pues, claro que pueden coexistir. Hoy el Partido Liberal es un partido de gobierno y un partido con una gran cohesión ideológica con lo que le ha presentado el presidente Gustavo Petro al país. Sin duda, en esa cohesión ideológica pueden haber divergencias y pueden haber discusiones. Es necesario en una democracia. Y vamos a dar todas las garantías desde el escenario de la presidencia de la Cámara para construir esa convergencia de las ideas. Para garantizar que en medio del variopinto escenario político de Colombia podamos encontrar los consensos. ¿Usted cree que puede haber una reconciliación total del Partido Liberal con el gobierno Petro? Pero nunca se ha roto esa relación afectuosa. No, pero hay un claro distanciamiento en problemas como la reforma a la salud, por ejemplo. Sí, yo creo que hay diferentes criterios, diferentes formas de ver la reforma a la salud. Pero coincidimos en que la salud debe ser reformada. Que necesitamos llevar un servicio de salud con calidad a los territorios. Que necesitamos que no exista diferencia entre el régimen subsidiado y entre el régimen contributivo. El tema está en cómo construimos un texto que unifique a todos esos criterios. Y ese será el gran desafío que tendremos desde la plenaria. Pero miren, a pesar de eso, el doctor Calle me parece, me parece, opino, me parece, que el presidente Gaviria estaba más a favor de la candidatura de su compañero de bancada, el doctor Peinado, que de la suya, precisamente por su petrismo. Yo he sido un hombre liberal, de historia, de origen y de principios. Siempre he defendido a mi partido en las discusiones en la universidad, en las discusiones con mis amigos y, por supuesto, ahora con más vemencia como congresista de la República. Pero perdónenme que lo interrumpa y lo contradiga. El presidente Gaviria votó por el candidato doctor Federico. Usted no votó por él. Desatendió la posición del presidente Gaviria y votó, según entiendo, por el candidato Petro. Pero mira lo particular de esa historia. En medio de la contienda electoral, en medio de una defensa que hicimos del territorio cordobés, del sur del departamento de Córdoba, que se encuentra hoy todavía en medio de una crisis social de un gran tamaño. Un conflicto social que está metido entre la violencia, pero también el conflicto con las mineras. Los pequeños mineros que no han tenido oportunidades. Y ahí tuvimos una posición coherente contra el gobierno de Iván Duque. No podíamos hacer cosa distinta que tomar distancia de ese gobierno que fue nefasto para mi región. Y por eso, en el momento decisivo, en un momento de coherencia, decidimos acompañar de manera contundente al candidato Gustavo Petro. Salimos con esas banderas. Decisión que en su momento, por supuesto, le fue dicha al presidente Gaviria. Y el presidente Gaviria, en medio de la coherencia que teníamos en el discurso regional, aceptó, por supuesto, que yo tomara esa decisión. Yo he dado muchas luchas, precisamente por esa decisión política, que trataron de atacarme en el territorio, la clase política, que luego fue demandada a mi credencial por doble militancia. Salimos avantes de ese proceso en el Consejo de Estado. Y hemos superado esa dificultad. Estamos aquí en plena coherencia, sabiendo que el discurso liberal, ese discurso de López Pumarejo, el discurso de Gaitán, el discurso de Galán, está reflejado precisamente en la política de Gustavo Petro. Pero no es la de Gaviria. El presidente Gaviria tomó una decisión política en su momento. Por eso. Pero si usted dice, somos liberales por López, por López Miquel, por López Pumarejo, por Olaya, pero no por Gaviria. Miren, yo tengo un profundo respeto por el presidente Gaviria. Es el hombre de la Constitución del 91. Él tal vez hizo un juicio de valor distinto al mío. Pero usted es más petrista que gavirista. Yo no soy ni petrista ni soy gavirista. Perdón. Tal vez soy callista. Pero perdón, usted votó por Petro como candidato. Yo voté por Gustavo Petro. Y estoy convencido del cambio que le propuso Gustavo Petro. Por eso le digo, más petrista que gavirista. Yo creo que no son excluyentes. No son excluyentes los dos conceptos. Porque ser liberal es defender las políticas sociales. Y eso es lo que representa Gustavo Petro. Hay que lograr que esas dos vertientes converjan en un mismo sentido. Y ese va a ser un gran desafío. No es nada sencillo de a mí. Pero ese va a ser el desafío que tendremos como presidente de la Constitución. Usted tuvo ocasión de hablar con el presidente Gaviria largo rato, antes de su elección como presidente de la Cámara. Él no lo apoyó a usted. ¿Cuál fue el acuerdo, si lo hubo, como consecuencia o como conclusión de la reunión larguísima que usted tuvo con el presidente Gaviria? Mira, Yamit, que la historia es muy particular. La reunión no tenía un propósito. La reunión solamente era una reunión amistosa. Hace cinco años llegué a la Cámara de Representantes. Y el jefe y director del partido siempre ha sido César Gaviria. Fue quien firmó mi aval hace cinco años y medio. Con el presidente César Gaviria yo he tenido una amistad, una cercanía y un respeto. Como un hombre que hace parte de la historia de mi partido. Fue una conversación amistosa. Que por supuesto en el marco de la diferencia. Porque sé que sobre mí ha pesado un gran estigma por haber acompañado de manera decisiva al presidente Gustavo Petro. Pero soy un hombre liberal que me debo a mi partido y que defenderé, por supuesto, sus posturas. Sus posturas que son la máxima autoridad. La bancada del partido liberal es la máxima autoridad de la colectividad. Y nosotros tenemos que obedecer a esa postura. Dentro de esa divergencia, dentro de esa diversidad que tiene el partido liberal, pues hay voces como la mía que defienden un proyecto de cambio. Eso tiene que hacerse en el marco del respeto. Y fue la conversación que tuvimos con el presidente Gaviria. Una relación amistosa. Pero mire, doctor Calle, es clarísimo que el presidente de la Cámara tiene una gran incidencia en el mismo funcionamiento de la corporación. Va a volver la discusión del debate a la reforma de la salud. Ahí hay una gran diferencia entre el presidente de la República y el expresidente Gaviria. Una gran diferencia. Hasta el extremo de que el presidente Gaviria anunció que el partido liberal va a presentar su propia reforma. ¿Usted va a votar la reforma del partido liberal a favor? Son varios puntos. Lo primero es que como presidente de la Cámara de Representantes, debo respetar sobre todo el principio de la separación de poderes, la autonomía de la rama legislativa. Andrés Calle cree profundamente en el proyecto de cambio que eligieron los colombianos, que es el proyecto del presidente Gustavo Petro. Pero me debo a un partido, me debo al partido liberal, que hoy es bancada de gobierno y que por supuesto va a ser parte de esa discusión respetuosa, pero al ser bancada de gobierno, precisamente acompaña la postura, pero no se entrega. Entiende que hay que defender unas posiciones y sacarlas adelante. Y esa es la tranquilidad que le he dado a mis compañeros. Yo seré un presidente garante, que garantizará que el gobierno escuche a los parlamentarios, que escuche a los directores de los partidos y que permita construir consensos. Fue muy importante el mensaje del presidente Gustavo Petro ayer. Se quedó en la plenaria, en la instalación del Congreso, escuchando a la oposición. Y el mensaje fue claro, entre más democracia, entre más fortalecemos la democracia, podemos encaminar al país hacia la paz. Esa es la línea. Esa es la línea que queremos establecer. Vamos a dar todas las garantías para que la discusión democrática se dé en el seno de la institución más importante que es en el Congreso de la República. Sí, señor. Pero no me dijo si va a votar por la reforma del gobierno o la reforma del Partido Liberal. Pues voy a hacer todo lo que esté a mi alcance para que las reformas que han presentado los partidos, porque Cambio Radical también ha presentado una reforma, el gobierno ha presentado una reforma, seguramente habrán otras reformas que presenten otros partidos. Partido Conservador. Se unifiquen en un solo texto y que permita avanzar en lo que necesitan los colombianos. Y es una reforma a la salud. Pero con todo respeto, doctor Calle, eso es lo que no ha podido hacerse. No ha podido hacerse. Y el presidente Gaviria, su reconocido jefe político, ha dicho que él no apoya la eliminación de las EPS, ni apoya la reforma del gobierno al sistema de salud. Es el gran desafío que tenemos que dar. Por eso, pero entonces su posición, ¿cuál es? ¿Cuál apoya? La del gobierno, ¿qué posición apoya? Mi posición personal, te lo reitero y a mí con el mayor cariño, creo profundamente en el proyecto de cambio que Petro le ha propuesto a los colombianos. El proyecto de cambio que eligieron en las urnas los colombianos. Pero como presidente de la Cámara, no es mi posición. Es la posición de la plenaria, de todos los partidos. Y yo tengo que dar las garantías en esa discusión. No, no. Si me dices, ¿cómo votaré la reforma a la salud? Por supuesto que mi voto personal, pero que está a disposición de una bancada, será a favor de la reforma a la salud. No, no, sí, pero es que... De el presidente Gustavo Petro. No, pero digo, frente a los dos proyectos que se van a presentar, ¿cuál es el suyo? ¿El del gobierno o el del Partido Liberal? Ambos. Ambos son el mismo. No, no pueden. Tengo que hacer que coexistan ambos proyectos. ¿Pero cómo va a ser entonces? Dando las garantías para que la discusión... Garantías para los demás para lamentar, yo lo entiendo. Pero, ¿cómo va a ser usted para escoger entre cuáles reformas? Ya apoyó en las votaciones anteriores la del gobierno, ¿no? No, no, no he votado ninguna reforma del gobierno porque no he tenido la oportunidad. Yo hago parte de la Comisión Segunda y en la plenaria... Exactamente. Ahora la va a tener. ¿Cómo va a ser? Haré todo mi esfuerzo. No. Para que el Partido Liberal acompañe una reforma de cambio. Pero, a ver, con todo respeto, doctor Calle, eso ya no fue posible. El presidente Gaviria se levantó y dijo, no apoyo el proyecto del gobierno. Y no lo apoyó. Hay una discusión muy importante. El Partido Liberal decidió en bancada aplazar la reforma a la salud. No ha decidido no votar la reforma a la salud. Estaremos en esa discusión. Pero usted, que se ve en el liberal, conoce la posición del presidente Gaviria y conoce cuál es la posición de Gaviria frente a la reforma en la cual no ha cedido el gobierno. De acabar la CPS, así sea, progresivamente. Y de eliminar la respuesta sistema. Y te cuento una infidencia que queda entre los dos aquí. Dentro de las discusiones, precisamente, en las bancadas, pues hemos tenido posiciones distintas. Pero esa es la democracia, precisamente. Yo defendiendo un proyecto de cambio que elegí, el presidente Gaviria, presentando unas posiciones en defensa también de unos postulados que él cree. Y yo creo que esa es la discusión democrática. La suprema autoridad del Partido Liberal es su bancada. Y ahí tendrá la discusión propia para entender cómo hacer converger esos dos textos. Yo voy a hacer todo mi esfuerzo para que esos textos puedan converger. Entonces, lo que usted está diciendo, doctor Calle, es, ¿usted votará con la bancada liberal? Por supuesto. Si la bancada se opone a la reforma del gobierno y apoya la reforma del Partido Liberal, ¿usted acoge al Partido Liberal? ¿Acoge la propuesta? Es mi deber como representante liberal. Y así lo hará. Es mi deber como representante liberal. Sopena incluso de una sanción del partido. Sí. A ver, doctor Calle, mire esto. Su hermano Gabriel es candidato a la gobernación de su departamento de Córdoba. En ese, el apoyo, usted no se lo puede dar como candidato a la gobernación de Córdoba porque caería en doble militancia. Entonces, el apoyo que usted le ha dado y le sigue dando al presidente Petro no hace parte de una actitud suya de buscar amistad de Leonardo a gobierno, apoyo de Leonardo a gobierno para la candidatura de su hermano indirectamente. Perdóname, entonces, una pregunta. ¿No busca usted, con el apoyo a presidente Petro, el respaldo también de él o de las fuerzas del pacto histórico a la candidatura de su hermano? Mira, Yamir, yo creo profundamente en el proyecto de cambio que Petro le propuso a los colombianos. El que tenemos que construir es una obligación para nosotros darle esa respuesta a los territorios de todo el país, de los que pensamos distinto. Pero más allá de eso, más allá del escenario nacional que fue probado en mi departamento cuando en contra de la voluntad de toda la clase política salimos a defender ese proyecto, mi hermano, a quien admiro y a quien respeto, hoy desafortunadamente, la clase política rancia el departamento, una clase política ampliamente corrupta que se ha acostumbrado a coartar la voluntad del pueblo, el pueblo pensante, el pueblo raso, hoy me ha puesto una mordaza y no puedo participar en la política de mi departamento. No puedo votar por ningún candidato, no puedo hablar de ningún candidato, porque esa clase política decidió que el aval del Partido Liberal era para el duquismo y para el uribismo. No, lo entiendo, pero mi pregunta es, silenciosamente, sin decirlo, el apoyo suyo a los programas del presidente Petro en la Cámara, que lo ha habido, no es parte silenciosa de buscar un apoyo del gobierno a la candidatura de su hermano, sin decirlo. El apoyo al presidente Gustavo Petro, al proyecto de cambio, obedece a mi convicción personal, una convicción que está a prueba de todos los desafíos, desafiando incluso mi integridad y mi vida para acompañar ese proyecto en el territorio de Córdoba, tan hostil en la política y tan hostil en cuanto a los mecanismos de violencia. Es un enredo que nadie entiende hoy. Qué horror. Han amenazado mi vida, han amenazado mi credencial, me han demandado en el Consejo de Estado y me han perseguido políticamente por haber acompañado al presidente Gustavo Petro. ¿Y entonces? Y entonces estoy decidido a que Colombia necesita un cambio, pero ese cambio lo vamos a construir entre todos. Es decir, usted se ve, se nota, se advierte, muchísimo más cerca del gobierno, muchísimo más cerca del presidente Petro, que debe ser el presidente Gaviria. Es mi posición personal que he defendido abiertamente, pero no es la posición que tengo que asumir como presidente que tiene que ser garante. Pero personalmente, como usted lo acaba de decir, es más petrista que gavirista. No, ninguna de las dos. No soy ni petrista ni gavirista, soy liberal y soy callista. Si quisiéramos darle algún apelativo. Mire, hay un gran debate usted en el Partido Liberal sobre la demora del jefe de esa colectividad en convocar una convención. El expresidente Gaviria ha dicho que la va a convocar después de las elecciones. ¿Usted qué opina de esta diferencia de actitudes entre lo que pide el Consejo Electoral y lo que dice el presidente Gaviria? El Consejo Electoral hace dos días expuso que se obliga a que se haga la convención en cuatro meses. ¿Y piso una multa? En cuatro meses que son precisamente después de las elecciones. Entonces, yo creo que ahí hay una unidad de materia. Debe hacerse una convención. El liberalismo pide una convención y será realizada y ahí se expondrá la voluntad no de los parlamentarios sino del pueblo liberal que está representado en la convención. ¿Usted tuvo ocasión de hablar con el señor expresidente? ¿Él va a continuar aspirando a dirigir al partido liberal en la convención o cree que no? Pues yo no he escuchado su voluntad. ¿Y usted no le ha preguntado? Lo primero es escuchar su voluntad. Yo no sé, no sabría decirte, Yamit, si el presidente Gaviria quisiera continuar o no. Lo cierto es que, como lo dije ayer en mi discurso, yo quiero ser instrumento para aperturar al partido, a que los jóvenes puedan llegar, a que las víctimas, a los campesinos, los sindicalistas puedan tener una posición en el partido liberal. Que no se vuelva un partido parlamentario sino un partido donde estén representados todos y todas las colombianas. Mire, el presidente Gaviria como jefe del partido liberal apoyó el nombre del doctor Peinado como presidente de la Cámara, como candidato. ¿No es cierto? ¿No es cierto? ¿Fue público? Sí. El presidente Gaviria lo llamó a usted hoy para felicitarlo. Sí, he hablado con el presidente Gaviria con quien, te repito, tengo una gran amistad y un respeto. Me lo llamó para felicitar. Me llamó para felicitarme. Durante todos estos días en que usted ha ejercido como miembro de la Cámara de Representantes y ayer mismo cuando fue elegido casi por una limidad presidente de la Cámara su posición ha sido muy petrista. Ha votado por los proyectos de reforma que el gobierno ha presentado y en esta entrevista ha defendido esos proyectos. ¿No es cierto? Dios me ha dado una gran bendición de estar aquí representando a una corporación tan importante, al legislativo. A mis 31 años tengo una gran tarea que hacer con responsabilidad. Tengo unos principios, tengo unas ideas que quiero exponerle a los colombianos, pero eso lo haré en el marco de la democracia, del respeto de la divergencia. Sí, pero digo, mi pregunta es esta. El presidente Gaviria, jefe del partido liberal, que perdió en su candidatura y no peinado, ya lo llamó a felicitarlo. El presidente Petro, quien ha obtenido de usted todo el apoyo de usted, inclusive pues ayer el pacto histórico votó íntegramente por usted, lo llamó para felicitarlo. Pues hoy no he recibido llamada del presidente Petro, pero yo sé que él se siente muy bien gusto. ¿Lo llamó? No me ha llamado. Y eso tan raro no he recibido. Sabes, es muy particular. Mis compañeros a veces piensan que la relación con el presidente es demasiado estrecha y que tenemos comunicación constante. No ha sido así, pero es un hombre en el que creo profundamente y que sé que está convencido del cambio que le presentó a los colombianos. Yo no necesito tener comunicación con él para saber el afecto mutuo por el hecho político que generamos en Córdoba. Ambos somos cordobeses. un presidente en el solio de Bolívar que es cordobés y hoy un presidente de la Cámara también cordobés. Yo estoy orgulloso de él y sé que él se siente grato aunque yo esté en la presidencia de la Cámara. Digamos que a pesar de ese episodio pues que no es un episodio político aparentemente cuando debería debería serlo, ¿no es cierto? a pesar de esa actitud del presidente Pedro como se titula un poema de Benedetti usted podría decir señor presidente de todas maneras cuente conmigo. Pero por supuesto es que yo no estoy sujeto a nada personal ni a su afecto personal. Estoy sujeto a unas ideas en las que creo y la transformación del pueblo colombiano de transformar la sociedad y construir condiciones de equidad. Bueno, mi querido doctor Calle muchas gracias. Pero además te digo Yamit yo creo en esto porque los colombianos necesitan una reforma a la salud que llegue a los territorios. Nuestros viejos y nuestras viejas necesitan el derecho a la pensión. Nuestros trabajadores necesitan dignidad en el trabajo y a eso le apuesto y a eso le apuestan todos los colombianos y esa discusión tiene que darse en el marco del Congreso de la República de manera amplia y de manera suficiente. Muy amable doctor Calle. A usted muchas gracias. Y mucha suerte. Muy amable. Y a ustedes gracias por la sintonía y continúen aquí en Noticentro 1 CMI. Noticentro 1 CMI. Explota carrobomba en Tame Arauca con sus dos ocupantes. Ambos murieron y hubo cuatro militares heridos. Ataque con explosivos a patrulla del ejército en Vista Hermosa Meta. Cambiarán los centros de atención inmediata CAI en todo el país anuncia la policía. Seis mineros atrapados en un socavón inundado en Amagá, Antioquia. Nueva alerta por energía. Podrían presentarse cortes de racionamiento pero no apagón. Ordenan evacuación de Ketame por represamiento del Río Negro. Acuerdo de mayordomo con la fiscalía. Declarará contra ex embajador San Clemente por caso de narco finca. Hablan los nuevos presidentes de Senado Iván Name y Cámara Andrés Calle sobre posición ante el gobierno. Renta ciudadana habrá depuración en pago de subsidios. Se aplaza indefinidamente presentación de la reforma laboral con Margarita Ortega y Luisa Tobo. Iniciamos nuestra segunda hora de noticias. En un hecho terrorista que es materia de investigación dos personas que viajaban en un vehículo murieron luego que el automotor explotara frente a un puesto de control del ejército en Tame Arauca. Cuatro militares se resultaron heridos en los hechos. El vehículo cargado con explosivos detonó en un puesto de control del ejército en el sector conocido como Naranjitos en la vía que de Tame conduce al departamento de Casanare. La explosión provocó la muerte a dos personas que hubieran en el carro y también heridas a cuatro soldados que estaban en el sitio. Un vehículo que iba saliendo del municipio de Tame hacia el sector de San Salvador con explosivos explotó antecito de llegar a la base militar de Naranjitos. El resultado los dos ocupantes del vehículo fallecieron. El presidente Gustavo Petro en su cuenta de Twitter repudió el atentado y ordenó al ministro de Defensa que se desplace a Arauca. La vía de acceso al sitio fue cerrada de inmediato por las autoridades mientras que los soldados heridos fueron trasladados hasta la base militar para recibir atención médica. En algunas fotografías se observa lo que serían los restos del vehículo con explosivos. Se desconoce qué tipo de artefacto explosivo contenía este vehículo. Lamentamos nuevamente este hecho se presenta en el departamento de Arauca. De momento no se tiene claro quiénes serían los responsables del atentado que se presentó en una zona donde tienen presencia las disidencias de las FARC y la guerrilla del ELN. En otro ataque con explosivos resultaron heridos de gravedad tres militares en Vistahermosa Departamento del Meta. Ataque con explosivos en Vistahermosa Departamento del Meta. Las fuerzas militares confirmaron que tres soldados resultaron gravemente heridos. Tras hechos ocurridos en Vistahermosa Meta por la activación de un artefacto explosivo al paso de unidades del comando específico del oriente un suboficial y dos soldados fueron llevados a un centro asistencial para la respectiva revisión médica. El personal se encuentra estable y en recuperación. En el lugar se intensifican las operaciones para dar con los responsables del hecho que se convierte en una violación de los derechos humanos e infracción del derecho internacional humanitario. Se interpondrá denuncia. Se desconoce qué grupo armado habría perpetrado este ataque. Ante esta crítica situación de orden en público en Vistarmosa el ejército tomó la decisión de enviar más tropas. Mientras tanto en el departamento del Cauca se presentaron fuertes combates que dejaron como saldo la muerte de tres guerrilleros. 48 horas completaron fuertes combates en el sud del departamento del Cauca entre el ejército nacional y un grupo armado. En medio de los hechos un soldado habría resultado herido tras pisar una mina antipersona. La fuerza pública tuvo que intervenir con apoyo aéreo. Se han presentado enfrentamientos en Argelia y también en el municipio de Balboa. Escenas de familias se han visto obligadas a desplazarse a otros territorios. Una nueva masacre se registró en el departamento de Norte de Santander. Tres personas secuestradas en Venezuela fueron asesinadas. En Colombia no cesa la violencia. Se perpetró en las últimas horas la masacre número 55 del 2023. Tres personas fueron víctimas de ataque sicarial. Esto ocurrió en el departamento de Norte de Santander, específicamente en Cúcuta y Villa del Rosario. Según el reporte de las autoridades, los tres hombres fueron primero secuestrados y luego asesinados. La Defensoría del Pueblo ya había emitido una alerta y un informe de seguimiento para esta zona. Los grupos armados que hacen presencia en este lugar son el ELN y el Clan del Golfo. La Policía Nacional anunció un cambio integral en todos los centros de atención inmediata con el fin de llegar a las comunidades y generar una mejor reacción a hechos de inseguridad y violencia. La Policía Nacional lanzó en 10 ciudades capitales de Colombia una reingeniería de los comandos de atención inmediata más conocido como CAI, epicentro del despliegue de la nueva estrategia de seguridad ciudadana. Es acercar a la comunidad a las autoridades en cabeza de la Policía Nacional para que esto funcione. De lo contrario va a quedar simplemente en un discurso y no queremos que este nuevo enfoque CAI más sea uno más de tantos seguramente experimentos que hemos tratado de hacer. Los CAI se convertirán en punto de convergencia comunitaria para promover principios de autocuidado. En este nuevo modelo de CAI se espera la participación genuina y activa por parte de ciudadanos. Tiene que ser más honesta y transparente tiene que ser una policía ejemplar y tiene que ser una policía de resultados una policía que todos los días le dé cuentas al ciudadano de qué estamos haciendo. Se priorizaron 108 CAI con 723 gestores comunitarios y 2.532 uniformados de la vigilancia. Los organismos de socorro trabajan a toda marcha para rescatar a seis trabajadores quienes están atrapados en una mina de carbón en Antioquia. Ellos son los trabajadores que cumplen 32 horas atrapados en esta mina de carbón en Amaga, Antioquia. En las afueras del socavón hay un contraste de impotencia, zozobra y esperanza. Horrible. Siento una incertidumbre, me siento impotente, quisiera estar allá al lado de él, mucho dolor. La mina está ubicada en la vereda Nechí a 20 minutos de Amagá. El dueño de la empresa le aseguró a este noticiero que el predio opera de manera legal y avanza en la explotación hace un año. También reveló la primera hipótesis del accidente. Los mineros en la tarde de ayer se tocaron con una bolsa de agua que parece hace parte de un represamiento de una mina contigua que fue abandonada hace mucho tiempo. Personal de la empresa y socorristas de salvamento minero usan a esta hora dos electrobombas para extraer el agua pero el tiempo es determinante en la emergencia. Según las autoridades tiene una profundidad de 320 metros. Los organismos de socorro reportaron que la inundación ocurrió a 290 metros profundidad en la que quedaron atrapados los seis trabajadores. La empresa minera confirmó que las labores de búsqueda no se suspenderán esta noche hasta tener noticias de los trabajadores. XM el administrador del mercado de energía en Colombia lanzó una nueva advertencia sobre cortes de energía en la costa Caribe y en el Chucó. El reporte de XM operador del mercado energético colombiano ratifica su advertencia sobre los problemas en la transmisión de energía para algunas zonas de la costa Caribe colombiana. Las regiones con mayor riesgo y donde ya se han registrado cortes de energía son el Banco La Jagua, San Juan y Guatapurí en La Guajira, Cesar y Magdalena. También se ven afectados San Jacinto, Calamar, San Brano, El Carmen y El Plato en Bolívar además de Cincé, Monpox y Magangué en Córdoba y Sucre. No se está presentando servicios de calidad, seguridad y confiabilidad. La existencia de condiciones de riesgo para la atención segura de la demanda en algunas partes de las subáreas del país. XM afirmó que la información entregada esta semana es complementaria y no busca controvertir con las mismas instituciones del Estado sino buscar las medidas para dar confiabilidad del sistema de energía. Llama a resolver los cuellos de botella sobre la entrada de proyectos de redes de energía que tardan de uno a cuatro años. Sobrecargas de la infraestructura y bajos voltajes en condición normal o frente a fallas en los equipos de la red. La entidad aclara que el problema es de transmisión más no de déficit de energía ya que a la fecha se cuenta con el nivel de embalses necesario para enfrentar el fenómeno del niño. La advertencia de XM sobre la recarga del sistema de transmisión eléctrica en el país no implica la inminencia de un apagón dijo el experto en temas energéticos Amil Caracosta. Amil Caracosta fue ministro de Minas y Energía. Advierte que la posibilidad de un apagón no está dada en inmediato plazo pero sin más racionamientos como lo que están ocurriendo con cortes en la costa caribe. no propiamente apagón pero sí que las medidas que se han venido tomando ya a consecuencia precisamente de la recarga en las líneas de transmisión van a ser mayores a medida que el niño que ya está entre nosotros se haga más severo. ¿Y explica por qué la recarga del sistema de transmisión en Colombia? Implica obsolescencia en redes y no solamente en redes sino también en transformadores en subestaciones eléctricas y esto conlleva una sobrecarga que obliga a una limitación en el suministro de energía. Dice el exministro que Colombia tiene un rezago en la provisión de energía de ocho años. Se complica la situación en el municipio de Quetame en Cundinamarca tras la avalancha registrada hace cuarenta y ocho horas. Se ordena la evacuación de la población. Angélica Arango buenas noches detalles de lo que sucede a esta hora. Compañeras en estudio y televidentes muy buenas noches. Seguimos acompañando la tragedia aquí en Quetame Cundinamarca y es que precisamente el día de hoy encontraron cinco cuerpos sin vida se suman a la lista de los 21 del día de ayer es decir tenemos un saldo de 26 cuerpos sin vida encontrados en este sector. Asimismo las autoridades alertaron sobre la evacuación inminente de los municipios de Quetame y Puerto Quetame en este momento hay 800 personas que están en riesgo y solo 118 de ellas tomaron la decisión de evacuar en este sector. La tragedia en Cundinamarca ha dejado sus secuelas. La población de 800 personas está en riesgo les dieron la opción de evacuar pero solo 118 personas la tomaron. En el momento no hemos tomado la decisión de evacuar porque la verdad no nos han realmente hecho como una alerta roja como para realmente tener que evacuar. Los vecinos se han unido para restaurar la vía a punta de pica y pala se las han ingeniado para construir escaleras en medio de la montaña. Decidimos todos poner un granito de arena y arreglar la vía la única que tenemos de acceso al pueblo porque no nos podemos quedar incomunicados. Venimos trabajando desde la parte de la salida del pueblo hasta la parte del puente militar para tener una salida por lo menos peatonal. Mientras la unión del río Contador y el río Negro sigue creciendo las autoridades tratan de proteger a la comunidad que sigue en riesgo. El día de hoy a las 10 de la mañana se encontró el cuerpo de un niño que estaba enredado en medio de unas guaduas los familiares trataron de reconocer al niño pero no fue posible la terrible tragedia lo envolvió en lodo y tierra el único recurso de esta familia fue ayudarlo a subir junto con las autoridades sus padres fueron encontrados sin vida hace dos días adicionalmente hasta este punto el peaje del naranjal llegaron 57 metros de puente militar que serán instalados en alrededor de 10 días para solucionar el cierre del paso de la vía al llano precisamente este puente fue traído desde el fuerte militar de tolemaida con la cámara de matías álvarez me despido desde que tamé cundinamarca angélica maría arango noticentro 1 cmi angélica gracias y noticentro 1 cmi conoció que la fiscalía llegó a un acuerdo con laureano martínez mayordomo del ex embajador fernando san clemente en el que acepta su participación en el caso de la narco finca para recibir una rebaja de pena y se compromete a declarar en contra del ex diplomático laureano martínez mayordomo de una finca donde las autoridades encontraron un laboratorio de droga llegó a un acuerdo con la fiscalía para pagar 10 años de cárcel luego de que aceptara que hizo parte de una red de narcotráfico que operaba en la propiedad del ex embajador fernando fernando san clemente son 10.8 años de cárcel precisamente para que él pague su pena ante la justicia colombiana y acoja los cargos que se formularon vamos a colaborar y seguir colaborando con la justicia para colaborar en el país y efectivamente será un testigo dentro del proceso contra el ex embajador el abogado del mayordomo anunció que martínez declarará en el juicio del ex embajador fernando san clemente por presunta destrucción de evidencias él va a contar sobre su responsabilidad penal que tuvo que ver con la el caso del ex embajador y efectivamente contar cuál fue el papel específico del ex embajador en todo el entramado criminal que sucedió en el caso llamado la narcofinca el mayordomo podría pedir su detención domiciliaria el próximo año tras pagar tres quintas partes de su condena el nuevo presidente del senado iván name aseguró que su elección es una muestra de la independencia y autonomía del congreso y abogó porque no haya coaliciones que amarren a los congresistas en sus decisiones el nuevo presidente del senado iván leonías name aseguró que su elección no fue un triunfo de la coalición de oposición pero tampoco de una coalición de gobierno porque en su concepto las coaliciones no existen y no deben seguir existiendo en el congreso de la república pero no había un gobierno y una oposición que se midieran en un duelo por lo que entonces anoche no hubo derrotados sino hubo una decisión airosa independiente autónoma del senado de colombia también criticó al ministro del interior Luis Fernando Velasco por sus acciones contra su candidatura pero dijo que no tiene diferencias con el gobierno y yo no me metí en problemas con el ministro del interior él se metió en problemas conmigo que es distinto pero ha sido mi compañero y amigo en el senado ojalá que no pase de ser un buen senador que fue a un mal ministro el senador iván name aseguró que las reformas sociales del gobierno se discutirán con garantías y amplios debates aquí no hay ninguna reforma virginal que nos imponga nadie aquí vienen las reformas que propone el congreso con sus miembros o el gobierno con sus estudios y todas las estudiamos y muchas saldrán adelante y las que no no iván name anunció que promoverá un gran acuerdo para crear las autonomías regionales vamos a convocar las fuerzas y las voces que estamos pidiendo el cambio de fondo en la estructura del aparato del estado y su modelo geopolítico apoyo a las reformas del gobierno nacional anunció hoy el nuevo presidente de la cámara de representantes es Andrés Calle a sus 31 años de edad el liberal de Córdoba Andrés Calle es el nuevo presidente de la cámara de representantes dice que va a defender las reformas del gobierno de Gustavo Petro a pesar de que debe darles garantías a todos los partidos por presidir la plenaria de la corporación necesitamos una reforma a la salud que lleve la salud a los territorios necesitamos una reforma a las pensiones que le dé la garantía a nuestros viejos y a nuestras viejas de vivir con dignidad necesitamos una reforma rural integral que permita que los campesinos tengan derecho a la tierra necesitamos una reforma laboral que permita la dignidad de nuestros trabajadores esa apuesta la haremos desde el Congreso de la República pero siempre en el respeto de la democracia de la moralidad pública y de la independencia de los poderes públicos el nuevo presidente de la Cámara negó cualquier relación política con Bernardo Elías Vidal el noño Elías quien salió hace poco de la cárcel polémica por una frase del presidente Gustavo Petro en la que insinuó que se está acabando la guerra entre el Estado y la insurgencia desde la oposición le gritaron mentiroso y desde su partido lo defendieron esta fue una de las frases del presidente Petro durante la instalación de las sesiones del Congreso que más levantó polémica se está acabando la guerra entre Estado e insurgencia que es la que produce las bajas un representante le gritó mentiroso no, no soy mentiroso se está acabando el que gritaba era Oscar Villamizar del Centro Democrático porque no puede ser que en un discurso el 20 de julio donde lo escuchan todos los colombianos el presidente Petro esté hablando de que se está terminando la guerra y en ese preciso instante la desidencia de las FARC está tomándose Argelia-Cauca el pacto histórico defendió al presidente el presidente Petro presentó un programa acorde con lo que está pasando en el país en las regiones en las regiones donde se vive el conflicto Arauca el Catatumbo el Chocó-Cauca donde las cifras de muertos de combatientes y de muertos de soldados y de policías ha bajado de una manera asombrosa comparada con los escenarios anteriores desde Cartagena el comandante de las fuerzas militares también se refirió a las palabras del presidente Petro no podemos decir el fin de la guerra porque todavía quedan grupos como te digo que persisten en causarle daño a la sociedad en Indepaz aseguran que si bien han subido las masacres han bajado los asesinatos de líderes y firmantes de paz en líderes y firmantes ha habido un descenso significativo aproximadamente del 20% esto se debe principalmente a los ceses al fuego y a la política de paz total que se ha venido implementando la polémica está servida el ministro de salud Guillermo Jaramillo aspira a tener el mejor consenso para sacar adelante la reforma a la salud sin embargo desde cambio radical ya radicaron otro proyecto en la comisión primera de senado el ministro de salud afirma que el gobierno ha sabido recibir las observaciones de los partidos sobre la reforma a la salud doctor luna quien aprecio mucho pero creo que a él no lo han informado bien yo me sentaría con él si lo estima conveniente para decirle que está totalmente equivocado y él es una persona muy 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 seria desde cambio radical insiste en que la reforma del gobierno tiene vicio de trámite por eso radicaron su propia reforma porque hoy las normas que regulan la salud en Colombia son o están contempladas en una ley estatutaria luna señala que el proyecto del gobierno sí elimina las eps dice que hay que ponerlas en cintura pero no acabarlas los trámites de enfermedades de alta complejidad evidentemente deben ser auditados por las eps motivo por el cual son ellas las que deben recibir estos recursos luna considera que la comisión primera del senado a donde llega este proyecto radicado van a poder persuadir a los congresistas sobre la viabilidad del proyecto el gobierno levantó la suspensión de entrega de subsidios de renta ciudadana que afectaba a 800 mil familias luego de una depuración de datos que hicieron en los departamentos de planeación nacional y prosperidad social el filtro para que las familias vulnerables que realmente necesitan los subsidios del gobierno accedan a ellos fue hecho entre el departamento de prosperidad social y planeación nacional teníamos aproximadamente un millón de hogares suspendidos por inconsistencias en las bases de información y ahorita con un esfuerzo muy riguroso que hicimos con el DNP logramos levantar de esas familias que están suspendidas a 800 mil hogares la suspensión la directora de prosperidad social hace un llamado para que avivatos no se aprovechen y si no cumplen los requisitos de precarización y pauperización de sus hogares no se inscriban para acceder a subsidios por favor si tenemos unos criterios de priorización no los burlemos porque es que ahí literalmente no solamente es un acto de corrupción sino que estamos arrebatando el pan de la boca a una familia que si no es por este ingreso sencillamente no accede a los bienes de primera necesidad entonces que no es una vivatada que por favor la familia que cuenta con el suficiente ingreso o con un ingreso digamos que hay asalariados pensionados etcétera andan burlar esos criterios porque pues es lamentable y eso no lo vamos a seguir normalizando las personas que han sido inhabilitadas teniendo derecho al subsidio de renta ciudadana lo recibirán retroactivamente con la entrada a cartagena de los veleros de Portugal Argentina Chile y República Dominicana escoltados por el buque Escuela Gloria se inició la celebración formal de los 200 años de la Armada de Colombia propios y visitantes tendrán la oportunidad de entrar a los veleros de manera gratuita y conocer la cultura de los países participantes más de 22 países se unen a la conmemoración de la Armada que se desarrollará hasta el próximo 26 de julio y que también tendrá actividades como la carrera acuatlón que pone a prueba las capacidades de los veleros y el desfile de marinos durante la celebración también se dará la unión de las primeras cuatro placas del buque de guerra más grande que se ha diseñado en el país malestar generó en Bucaramanga el incumplimiento del presidente Gustavo Petro a dos eventos que tenía programados hoy en esa ciudad respeto y consideración fue lo que pidieron cientos de santandereanos ante la plantada del presidente Gustavo Petro en lo que sería una jornada más de gobierno escucha que se realizaría en la ciudad de los parques una falta de respeto porque realmente nosotros sacamos el tiempo para poder disponerle todas las necesidades que tenemos el gremio reciclador grave porque no es la primera vez que queda mal y que entren a decir que es por cuestiones de seguridad cuando él fue a Málaga un municipio donde de verdad hay problemas de orden público en alguna época y no pasó nada así mismo los santandereanos le pidieron al primer mandatario de los colombianos que ponga como prioridad en su agenda de trabajo al pueblo que lo eligió como presidente el ministro de Hacienda Ricardo Bonilla advirtió que el cierre en la vía al Llano conllevaría un aumento temporal de la inflación la noticia económica del día tras el reciente cierre de la vía que comunica a Bogotá con el Llano se prevé una afectación transitoria en la inflación es decir en el costo de vida de los colombianos que hoy se ubica en un 0.30% tendríamos una afectación temporal pero acuérdense que la provisión del país de alimentos no todavía viene del Llano tenemos provisión de alimentos de Boyacá del Tolima de la Costa hay una parte que viene del Llano y uno pensaría en qué tanto nos afecta el arroz y el plátano el ministro advierte que la afectación será temporal pues espera que en un par de semanas se reactive el flujo de vehículos por supuesto que va a haber un problema con el abastecimiento de lo que viene del Llano tienen las vías alternas y nosotros esperamos que el puente transitorio se coloque lo más rápidamente es un puente militar que siempre ha servido para resolver emergencias y esperamos que en dos semanas ya esté listo aunque ya está listo el texto de reforma laboral no se presentará porque aún no hay una línea política clara Fuentes oficiales del Ministerio de Trabajo le revelaron a este noticiero que el texto de reforma laboral ya está listo para llevar al Congreso de la República sin embargo que la presidencia del Senado la ganara Iván Name significó una derrota para el gobierno nacional lo que frena la presentación de ese proyecto en el legislativo por miedo a que se hunda Según nuestra fuente no haya aún una línea política o directriz para la erradicación del documento una de las posibilidades es que el proyecto se presente hasta noviembre cuando pasen las elecciones regionales y se conozca el futuro de las reformas pensional y a la salud la pensional que también fue presentada por la cartera de trabajo corre un destino incierto ya que está a punto de reanudarse el debate en la plenaria de Senado donde el gobierno ha perdido aliados mientras que el documento de reforma laboral ya fue discutido con varios sectores y reposa en las manos de la ministra de Trabajo Gloria Inés Ramírez se pronostica que para sacar adelante esa reforma se realicen varios cambios en el gabinete ministerial antes del 7 de agosto la ministra de Agricultura Jennifer Mojica reportó cifra récord en compra de tierras Agroexpo fue el escenario donde el gobierno defendió la reforma agraria y donde mostró los avances de esta iniciativa para la formalización y adjudicación de tierras en el país a la fecha se han comprado 25.700 hectáreas y se espera llegar al primer año de gobierno a las 40.000 hectáreas en su momento la ministra de Agricultura Jennifer Mojica explicó que se mejora el proceso de evaluación que se adelanta sobre la oferta de predios hemos duplicado lo que hicieron juntos el gobierno de Santos y de Duque en seis años de gobierno en implementación del acuerdo de paz la funcionaria dijo que con los recursos de adición presupuestal se espera la compra de al menos 1.6 millones de hectáreas esperamos entre en este segundo semestre del año para poder aumentar las áreas compradas tenemos una oferta de más de 1.600.000 hectáreas de tierras en todo el país una tercera parte de estas ofertas vienen del convenio con FEDEGAN la entrega de predios se dará con el acompañamiento de la agencia de desarrollo rural con pensiones se registró un leve aumento en el número de afiliados según la entidad se alcanzaron los 6.783.000 afiliados al cierre de junio un millón 607 personas están pensionadas las zonas del país con el mayor número de pensionados son Bogotá Antioquia y Cundinamarca el índice de capitalización de la bolsa que mide el comportamiento de las 25 principales acciones cerró a la baja el índice selectivo MSCI Colcada de la bolsa de valores de Colombia pagó 0,08% a 1.172 puntos la acción de con concreto fue la que más subió con una valorización de 6,28% a 268 pesos con 90 centavos la acción que más bajó fue la del grupo Bolívar con una pérdida de 4,14% a 67 mil pesos la acción más negociada de la jornada fue la de Eagle Cap al movilizar más de 12 mil millones de pesos con una aparezón negativa de 0,05% a 11 mil 900 pesos el dólar cerró a la baja indicadores económicos en Noticentro 1 CMI la tasa representativa del mercado que regirá hasta el próximo lunes será de 3 mil 971 pesos con 38 centavos los profesionales del cambio compran la divisa en promedio entre mil 870 pesos y la venden entre mil 930 pesos un euro cuesta 4 mil 426 pesos con 80 centavos la libra de café en Nueva York se cotizó a un dólar con 61 centavos el azúcar se transó en 25 con 8 centavos de dólar la libra el barril de petróleo WTI se cotizó en 76 dólares con 83 centavos la referencia Brent para Colombia se cotizó en 80 dólares con 76 centavos una acción de Copetrol cuesta 2 mil 192 pesos hasta aquí Noticentro 1 CMI